Procuraduría Departamental sancionó con inhabilidad para ocupar cargos públicos al exgobernador Juan Carlos Abadía Campo y a quien era su jefe jurídico Raimundo Antonio Tello por contratos suscritos durante su gobierno de más de mil millones de pesos invertidos en procedimientos estéticos. Esa destitución tiene unos efectos hacia el futuro, en la medida en que no podrán ejercer ningún cargo, no podrán contratar con el Estado, eso le crea desde luego dificultades enormes a una persona que sufra una sanción de esta naturaleza, no podrá ser elegido para un cargo de elección popular ni para ningún cargo público. El especialista en Derecho, quien asesoró al gobernador Francisco Lourido cuando éste asumió el cargo, fue además quien puso en 2012 en conocimiento este hecho ante la entidad disciplinaria. Asegura que dicho proceso de contratación adolecía de todas las garantías procesales. Se evidenció que varios contratos que se habían suscrito durante la gobernación del doctor Juan Carlos Abadía presentaban serias irregularidades, eso se puso en conocimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Fiscalía. En este caso concreto se trata de un contrato que se celebró entre la gobernación del departamento a través de la Secretaría de Salud del departamento del Valle del Cauca con la IPS Eduardo Bolaños y que tenía como objeto la realización de cirugías bariátricas a personas que tenían problemas de obesidad. Pese a que la sanción se da en momentos donde ni Juan Carlos Abadía ni Raimundo Tello están posicionados en sus cargos, el abogado Montalla aclara que el fallo tiene repercusión negativa en la vida pública de ambos personajes. Y por ese motivo le impuso al exgobernador una sanción que consistió en la destitución del cargo e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos o funciones públicas. Y en lo que respecta al doctor Raimundo Tello, quien era el director jurídico del departamento del Valle del Cauca, la misma sanción pero aumentada en un año, es decir, 11 años de inhabilidad para ejercer cargos o funciones públicas. CNS Noticias buscó a los afectados y solo pudo comunicarse con el doctor Raimundo Tello, quien aseguró que se referirá al tema del día de mañana, pero dejó claro que por ser un fallo de primera instancia se acogerá al recurso de apelación. Cabe recordar que el único beneficiado hasta el momento es el odontólogo y exgobernador Héctor Fabio Uceche.